Por el día que llegaste a mi vida Paloma querida me puse a brindar y al sentirme un poquito tomado pensando en tus labios me dio por cantar me sentí superior a cualquiera y un puño de estrellas te quise bajar y al mirar que ninguna alcanzaba me dio tanta rabia que quise llorar yo no sé yo no sé lo que valga mi vida pero yo te la quiero entregar yo no sé yo no sé si tu amor la reciba pero yo te la vengo a dejar y al mirar yo no sé no sé y al mirar camino como un peregrino sin rumbo ni fe y la luz de tus ojos divinos cambiaron mis penas por dicha y placer desde entonces desde entonces yo siento quererte con todas las fuerzas que el alma me da desde entonces paloma querida mi pecho lo he cambiado por un palomar yo no sé lo que valga mi vida pero yo te la quiero entregar yo no sé si tu amor la reciba pero yo te la vengo a dejar te la vengo no sé a dejar el alma ni o tu te la vengo a dejar y te la vengo si Gracias.